muy buenas tardes amigos cómo están espero que muy bien aquí le traigo un vídeo 2020 toyota a ver 2021 es 2021 toyota rap4 x l 2021 toyota rap4 excel y bueno vamos a aprender un poquito al menos a cambiar la obra verdad bueno antes como ven aquí abajo donde está lo que es el control del aire aquí están los ventiladores aquí se controla el pues la temperatura alto baja y aquí abajo está el calor para el asiento si quiere poner el heater a su asiento quiere calentarlo aquí está alto y bajo de los dos lados izquierdo y derecho y aquí atrás está para poner el cargador de 12 voltios y convertir si tiene un convertidor le puede convertir a 120 watts aquí este símbolo significa que está el usb la entrada de usb para que conecte su usb y puede tocar su música aquí en la pantalla bueno vamos a entrar aquí en menú menú aquí en menú verdad tenemos audio teléfonos aplicaciones información serap vamos a serap aquí en serap tenemos reloj cambio de idioma en dice lenguaje inglés español francés y algunos otros datos más aquí abajo con la flechita tenemos a ver aquí arriba donde dice unidades de medidas ahí pues puede si es que los tiene en kilómetros por horas puede cambiarlos a millas por horas verdad ahí está así es que se cambia no lo voy a hacer sólo estoy pues dándole una idea aquí está bluetooth también si usted imprime bluetooth le va a decir si quiere registrar un nuevo device le pone que si registrar un nuevo adherir uno nuevo y siga los datos por favor no puedo tocarlo carlos mío nos regresamos a menú otra vez en menú vamos a serap en serap tengo el reloj aquí clock le damos un clic y aquí dice daylight saving time auto adjust by gps si tiene este en on el gps no le va a dejar ajustar el reloj tenemos que quitarlo de aquí y ya nos abre la opción de cambiar las horas como ven más mire menos aquí las horas y aquí minutos y una vez que termine pues se le queda listo ahí voy a recuerde siempre otra vez poner la opción de ajustar el gps póngala otra vez en on porque si no va a tener problema no le va a poder trabajar su gps y aquí donde dice 24 horas si le aparece como las 14 las 15 las 16 es que tiene esto en 12 horas mire lo que pasa ve lo tiene en 24 debe tenerlo para que le aparezca las 4 póngale esto así en off y le aparece como las 4 de acuerdo bueno vamos a salir de aquí espero que este vídeo les haya servido nos vemos en otra ocasión muchas gracias recuerde es 2021 toyota rav4 xl 2021 toyota rav4 xl 2021 toyota rav4 xl y hasta la próxima